Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Un choque entre avionetas dejó dos muertos en el viejo Chinandega. Los fallecidos eran los pilotos de las aeronaves, quienes fumigaban surcos de caña por separado esta mañana. La fuente luminosa, inaugurada el 19 de julio, que sustituyó a la concha acústica, fue demolida por obreros de la Alcaldía de Managua. La fuente fue encendida por primera vez para la celebración del 35 aniversario de la revolución. En internacionales, la Organización Mundial de la Salud dijo que se necesitan 100 millones de dólares para combatir el ébola. Esta epidemia ya ha matado a más de mil personas en África Occidental. En deportes, Luis Suárez conocerá este jueves la resolución del Tribunal de Arbitraje del Deporte sobre la sanción de la FIFA. El Barcelona espera que se reduzca la sanción y que el jugador pueda entrenarse con normalidad. En fama, Justin Bieber se declara culpable de dos delitos menores para no ir a la cárcel. El cantante aceptará tomar un curso de manejo de IRA y hará una donación caritativa de 50 mil dólares, además de pagar las multas que ordena la corte. Para estas y otras informaciones, visita el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.